¡Suscríbete al canal! Vamos a hablarles hoy de un libro muy padre que se llama El secreto de mi marido y la autora es Liane Moriarty y ella bueno pues es una contemporánea, nació en Australia en Sydney en 1966 creo y ha escrito no demasiados libros, dice que ha escrito 4 libros y todos son de suspenso y novela negra o algo así y que todos han sido este muy vaya reconocidos en el mundo entonces bueno la verdad es que está muy padre y bueno este libro El secreto de mi marido pues muchos que pensarán cuando oyen el libro Sí, eso, eso que están pensando ustedes es lo que muchos pensamos cuando empezamos a leer el libro Y la verdad es que es un libro lleno de sorpresas para empezar lo que menos te imaginas pasa y bueno lo interesante aquí es que la autora te describe cada personaje desde su punto de vista o sea cada personaje lo vas conociendo desde su forma de sentir Y entonces eso hace que vayamos entendiendo un poquito los personajes ¿verdad? Sí, a mí lo que me gustó mucho es que la autora logra, que esa fue como mi percepción, logra hacerme poner en los zapatos de cada uno de los personajes entonces conforme lees está dividido como que te va describiendo por partes, por capítulos a cada uno de los personajes y así empieza entonces el empiezo a lo mejor es un poco lento porque te tiene que meter como en la vida de cada una de las familias La introducción de cada uno La introducción, pero como son varias, entonces como que al principio los primeros capítulos se la pasan así, describiendo una familia y otra y otra y luego dices bueno y todos estos ¿dónde van a interactuar? que entonces a mí lo que me pasó es que una vez que logras ver el conecte de todos ellos en el libro está súper padre porque te puedes poner, como ya hubo todo el antecedente yo me pude poner como en el contexto de cada uno de los personajes entonces es bien impresionante que le iba dando yo como la razón a cada uno según iba pasando el libro porque exactamente, sobre un mismo caso de repente decías, ah no pues sí, esta persona es un hijo de tal cual pero luego escuchaba la versión del hombre y decías, ay pues no, la verdad es que tenía su razón y bueno, tampoco era tan malo y luego también de alguna mujer, ay oye mira esta, este, y hoy las trae alucinadas y luego cuando leía su parte sensible lo que ella estaba pensando y sus razones sus razones decías, ay pues la verdad es que tampoco está tan mal entonces bueno, eso es lo padre que al final de cuentas lo que yo aprendí es que cuando conoces realmente a la gente pues empiezas a entender por qué actúa de cierta manera, ¿no? y no la juzgas tanto, ¿no? y hasta cierto punto la justificas, pero ahí también está el hasta dónde justificas algo que realmente hizo mal nada más porque la conoces o entiendes su razón de ser porque al final de cuentas un hecho que es malo, pues es malo en donde sea en donde sea, que lo conozcas o no y haya tenido las razones que haya tenido, o sea, ¿está bien o está mal? punto claro, que yo sin embargo te llega a envolver de una manera que dices, ay pues igual es bien lo justificas, porque eso es lo que yo iba a decir, o sea, llegas a conocer a tanto a los personajes te involucras en la historia, es muy sorpresivo lo que pasa, lo que están pensando que es el secreto del marido o sea, a ver, vamos a ver, porque yo creo, a mí me sorprendió el secreto entonces, conforme vas avanzando, empiezas a justificar un poco a los personajes y a uno en concreto, ¿no? que es el que lleva como la mayor carga es por a quien le debe el nombre libro, ¿no? ese secreto, ese personaje y es un gran cuestionamiento moral, ético o sea, ¿qué harías tú si te llega a pasar algo? pues, si descubres por un lado el secreto, pero si en tu familia llega a pasar una situación tan extrema, digamos que te ponga en una disyuntiva de hablo, no hablo, me callo, no ¿qué harías tú moralmente, éticamente? que ahí está la cuestión, yo creo, ahí está el logro, ¿no? y luego fíjate que ahí de repente te das cuenta que, por ejemplo, a veces dices híjole, yo supe de tal persona, no sé, que a lo mejor chocó y, o no sé, que huyó o que no dijo nada y mandaron al hijo fuera o vete a saber y entonces, este, dices, estuvo mal y empezás a juzgar, es que esa familia estuvo mal porque hicieron tal cosa y debieron haber enfrentado y todo pero bueno, ¿qué harías tú si a ti te pasa, verdad? con un hijo entonces, ahí es como que dices, oye, o sea sí, está muy padre por eso, porque yo creo que si le buscas puedes encontrarte cosas en donde realmente te confrontaría a tu manera de actuar en una situación determinada y por ahí, una de las frases que me gustó a mí mucho es donde habla de puedes hacer todo el esfuerzo de ponerte en los zapatos bueno, no es tan textual, pero es decir puedes hacer todo el esfuerzo de ponerte en los zapatos o en el lugar de otra persona y sentir según tú lo que le está pasando y sentir su dolor y todo lo cierto es que uno nunca puede saber cómo actuar y cómo va a actuar en una situación determinada hasta que no estás en ella hasta que no la vives y se involucra a tus hijos de ojos, pero no es cierto, uno nunca sabe qué haría en una situación extrema entonces, yo lo recomiendo mucho denle chance a los primeros capítulos que es muy descriptivo en cada uno de los de las familias, de las situaciones no lo cierren síganle porque es un libro de suspenso de intriga de policiaco un poco también de ética de ética y todo que te va a atrapar y que te va a hacer reflexionar si le encuentras la parte esa de qué harías tú si estuvieras ahí así es y bueno aquí desde la Feria del Libro Feria Internacional del Libro hablamos del secreto de mi marido oye, ya ven del marido de ella del marido oye, a ver si luego subimos un poquito de jóvenes, noveles, escritores que han surgido en esta feria y ponemos qué libros y todo y recomendamos a lo mejor hacemos una reseñita de un minuto o dos de cada uno de los libros en un solo programa ¿cómo ves? estaría padre para que también leamos nuevo talento personas que van surgiendo ahorita y que están totalmente desconocidas para el mundo y bueno y que se están haciendo cosas muy padres sí, exactamente bueno hasta la próxima bye